Música Bienvenidos amigos a Arte en Casa, soy Gloria Botero de la Imperio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 53 15 24 y nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a trabajar un collar en ensambles. Los materiales son. Música Vamos a ensamblar todas las pepitas que tenemos, acá tenemos rondelas, tenemos perlitas. Cogemos un alfiler de punto o alfiler plano a un centímetro más o menos, nosotros cortamos con la pinza redonda, la colocamos al tamaño, o sea, la pinza nos va a dar el tamaño de la argolla, no una argolla ni muy grande ni muy pequeña, a esta forma, damos la vuelta, nos devolvemos, volvemos y damos la vuelta hasta que la punta del alfiler nos pegue ahí. Entonces, cogemos todas las pepitas y vamos a hacer ese paso. Cortamos como a un centímetro la pinza, damos la vuelta, volvemos y damos la vuelta acá. Que nos quede bien esa la argolla y las vamos colocando aquí. Vamos a ensamblar, primero hacemos todo lo que es el ensamble de las pepitas, las cristales y las perlitas o las piedritas que ustedes vayan a trabajar en esta forma. La bolita, un moranito pequeño, número 4, cortamos, le damos la vuelta, así, todos, acá, tomamos otro, otra perlita, cortamos, tomando cuidado de que no nos vaya a caer en el resto del alfiler, no nos vamos a apurrear con ellos porque el huele toca siempre como tapar cuando uno va a cortar. La idea es, acá, como sostenerlo o taparlo para que esto no nos vuele y de pronto no nos vamos a lastimar. Acá, volvemos, hacemos todos estos, acá, mira, la cortamos vuelta, a todos estos vamos a hacerlos, yo ya he ido adelantando un poquito, por lo que ustedes saben que el tiempo no alcanza, entonces toca adelantar, pero la técnica es esta, el alfiler, damos la vuelta y todas las pepitas las vamos haciendo en esa forma. Acá, acá, cortamos, le damos la vuelta, acá, hacemos otra, aquí, aquí, cortamos, lo mismo, la vuelta, mira, así, acá, vamos a hacerle a esta otra, así, así, cortamos acá, y le damos la vuelta, así, listo. Bueno, ya teniendo todas las pepitas ya ensambladas, entonces vamos a proceder a hacer el collar. Tomamos una guaya y una argolla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajarla con escalachines, para que nos aprendan a manejar mejor los escalachines con el tapanudo. Entonces, vamos a, la guaya, nos pasamos por el tapanudo de afuera, mira cómo va el tapanudo, de afuera hacia adentro, acá. Listo, dos escalachines, uno, dos. Con la pinza plana, apresionamos los escalachines al final, duro, listo. Subimos el tapanudo, lo cerramos, listo. Entonces, vamos a pasar por acá toda la secuencia que acabamos de hacer, todo el material que hace. Entonces, podemos pasar así, uno lo diseña ya como, al gusto de uno, como uno quiera. Acá, un balín. Entonces, podemos pasarle una pepita de estas y empezamos a pasar las que ya están ensambladas. Por esta parte pasamos un cristal, podemos pasar otro, una perla, una pequeña. Así, vamos haciendo como ramitos, ahora otro cristal, otra perla, otra, otra, podemos pasarle otra pequeñita de estas. Nuevamente, otro cristal. Nosotros dividimos las cantidades de piedras que tenemos y las vamos a que nos queden igual, la misma cantidad que nos quede acá. Entonces, acá vamos, van tres, vamos a pasar otra, cuatro. Vamos a pasarle intercaladas. Acá, otra de estas, otra perlita. Por la argollita que yo acabo de hacer con el alfiler, es por de esas por donde estamos pasando esto. Acá. Otra perlita. Una rondela, una perlita. Listo. Acá estamos pasando, una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, separemos para que no nos confundamos ahorita y no nos queden de dos, cuatro, cinco, que va a ir al otro lado. Dos, cuatro, cinco, porque vamos a hacer un centro. Lo mismo, entonces, de las otras serían una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco perlas igual. Dos, cuatro, cinco perlas igual. Vamos a, en estas pequeñitas va una, dos, dos. Coloquemos, coloquemos unas, tres, separemos tres para el otro lado. Otra, tres para el otro lado. Aquí podemos utilizar otra de estas más. Acá. Y otras pequeñitas de estas. Listo. Acá. Entonces, miren, estamos haciendo ramitos, como ramitos. Listo. Él, como les comento, yo a veces les he hecho, o sea, yo traigo un diseño, es como, o sea, yo cambio a veces el color, o ya acá, en ese momento voy a cambiar un poquito la forma, pero la técnica es igual. Solamente que yo no voy a hacer varios centros, sino que voy a hacer un solo centro, acá. Pero la técnica viene siendo igual. O sea, la idea mía es que aprendan a como a crear, como a inventar con los materiales también que tengan en su mano y hacerles detalles pequeños. No tanto es que aprendan a copiar un collar, sino a darles de pronto un detalle diferente. Mira, acá yo pasé un cubrepepas, una perlita, o un separador, o un portadije. Vuelvo y pongo la otra pedrita, que es la que voy a manejar como de centro. Otro cubrepepa. Eso es lo que yo aquí voy a manejar, este va a ser como el centro. Y entonces vuelvo y hago lo mismo. Empiezo a pasar, a pasar todas las pepitas que tengo ya con alfileres, acá una, una intercaladas. Una. Acá. Otra acá. Una pequeñita. Otra de estas. Otra de estas. Murano. Aquí estoy trabajando murano, rondela. Acá. Otra de esta. Otra perlita de esta. La cantidad de piedras que quieran manejar, eso también ya, como lo quieran hacer ustedes, más grande, así, las hacen varias divisiones. La bisutería es, en cierto modo de historia, es mucha creatividad, es aprender a manejar materiales, aprender técnicas. Por eso las invito, las que quieran dirigirse al almacén, nosotros tenemos muchas técnicas, allá con mucho gusto los podemos asesorar. Todos los días dictamos clases, con mucho gusto, mira, acá. Acá. Entonces estamos haciendo como un ramito, un centro. Entonces, acá vamos a pasar, ya puse la cantidad iguales a ambos lados. Entonces, vamos, acá sigue una perlita, sí, solo pasamos la perla, esa no tiene alfiler, y el otro balincito. Y acá vamos a colocar el tapa nudo. Si o lo sencillo que es ese collar, es muy fácil. Si yo ya quiero, por ejemplo, como está acá, hacerle varias divisiones, lo único que es hacer grupitos de 10, un separado, un portadije, otro grupito de 10, otro portadije. Así lo pueden hacer, sino como les comento, el tiempo no es muy largo. Entonces, para que tengan una idea y sepan cómo elaborarlo, igual como estoy haciendo esto, pueden hacerlo más pequeño, más grande, pueden hacer una manilla. Entonces, mira, yo bajo así, doblo un poquito, y aprisionamos los escalachines dentro del tapa nudo. Duro. Duro eso, acá. Entonces, ya coge, cortamos, cerramos. Acá. Se va a hacer de alcohol. Acá en la parte de abajo, vamos a colocarle un dije, cualquier dijecito, puede ser una estrellita. Dije que tengamos a la mano. Acá. En el portadije. Este es un separador, portadije. Listo. Acá a los lados ya tenemos, cerramos, les pasamos unas argollitas y cerramos. Al otro lado hacemos lo mismo, la argollita y cerramos. En los acabados se presta mucho para uno hacer combinaciones. Yo puedo colocar un cordón, un cuero. Acá en este caso vamos a colocar, es una cadena. Entonces, abrimos la argolla. Acá, colocamos la cadena. Cerramos. Al otro lado hacemos lo mismo. Yo cortamos por ahí unos, este sí es más larguito, por ahí unos 20 centímetros. Acá. Acá a este lado hacemos lo mismo. Abrimos la argolla. Bajamos. Pasamos la cadena. Cerramos. Aquí se nos quedó mal cerrado el papanojo. Aquí la argolla. Abrimos acá, metemos la argolla. Y cerramos bien. Para que no se nos abra. Montamos un poquito cuando la argolla no es muy gruesa. Acá, mis, mira. Y acá al final emparejamos. Y le colocamos el broche. Abrimos la argolla. Esta es la misma técnica del collar, de este collar. Solamente que ese tiene más divisiones. mira lo bonito y lo fácil. Son collares muy sencillos para elaborar en la casa con materiales que nosotros tengamos. Igual, con cualquier material nos queda muy bonito. Miren lo bonito que quedó el collar. Con un centrico no más. Miren. Acá el centrico, la cadena, con dos ramitos. Espero que les haya quedado claro el ensamble. Cualquier duda, con mucho gusto, las esperamos en el almacén. Les recuerdo el teléfono es 346-3492. Hasta otra nueva oportunidad y muchas gracias. ¡Gracias!